Por supuesto que sí, a todos los candidatos. Acción Nacional ha demostrado que es una muy buena opción de gobierno, puesto que en dos años no han sabido gobernar y otros partidos políticos se han estado desmoronando y que finalmente Acción Nacional sigue firme, sigue avanzando, pues en recuperación de espacios públicos. Le pediremos la confianza a los campesinos, precisamente para que Acción Nacional tenga diputados federales allá en el Congreso de la Unión y que son personas que van a ir a luchar por los campesinos, que van a ir a luchar por la gente, por la sociedad y que finalmente debemos de estar al pendiente y debemos de involucrarnos en la política. Yo creo que la sociedad que no se involucra en la política deja que lleguen políticos malos a gobernar y eso es lo que no debemos de permitir. Debemos de involucrarnos como sociedad en la política para nosotros al momento de ir a votar es ir a poner una persona responsable en cargos públicos que venga a defender nuestros intereses.